En nuestra secuencia Mi Negocio conoceremos el Bar Olé, un lugar con tradición, donde podrá encontrar una bebida o un plato hecho a la medida del cliente. Los bares, cafés y restaurantes son los lugares para pasar buenos momentos entre amigos, pero sin duda lo que hace de estos lugares especiales es el ambiente que brinda. Y hoy conoceremos un clásico de Lima, el Bar Olé Restaurant, un lugar acogedor donde usted puede disfrutar la gastronomía y lo mejor de las bebidas. Al ingresar por una puerta giratoria podemos encontrar un espacio pequeño pero acogedor, donde podemos disfrutar de una buena conversación acompañado de tragos o ligeras comidas. La idea era crear un bar-restaurante donde uno no tenga la obligación de venir a cenar una cena muy larga con entradas, segundos, postres y donde te obligan a comer, sino un lugar donde uno puede venir a tomar un café, o tal vez un pisco sauro, o tal vez un jugo, o tal vez un lomo saltado, o tal vez un prime rib y no tengas la obligación de consumir. Este bar-restaurante al estilo inglés tiene 15 años acogiendo al público en el distrito limeño de San Isidro. Y en su barra se puede disfrutar de una verdadera pasión por los martinis. Vamos a preparar un martini olé. Este es un chorre de Sinali Prat. Luego ponemos el yin bombay. Luego le damos una... Y servimos en la coppita. Luego en la otra, para que se mantenga heladito. Ahí está ya, listo para tomar el martini olé. El Capitán es otra de las bebidas clásicas de este lugar. Asimismo, cuenta con selectos licores y una exclusiva cava de vinos. El barman Otimio Cubas es quien recomienda a sus clientes cuál es la bebida perfecta, de acuerdo a su edad. Conozco bastante de licores, de cócteles, de todo. Yo recomiendo de acuerdo a la edad. A una señorita le recomiendo un trago suave. O si prefiere un trago fuerte, un chilcano, pero suave. A la gente ya de edad, digamos, su martini o su capitán. A veces varía por ahí un Manhattan, que tenemos la misma prestación como el Capitán o como el martini. El Manhattan, que es a base de whisky americano, con su vermurroso. Entonces, recomendamos a todos variedad de tragos. Los platos gastronómicos es otra exquisitez. El cocinero Julio Treyes es el encargado de ofrecer una carta que conquiste los mejores paladares. Tenemos pescados, mariscos, carnes, nuestro famoso lomo tres pimientos que siempre sale. Ceviches. Tenemos tiraditos, los pequeos que siempre, nunca faltan para lo que es cuestión de tragos o cuestión de cocteles. Un bar muy variado. Y eso es más o menos nuestro concepto, el de siempre. Y vamos a mantenerlo todavía hasta cuando se nos ocurra de repente dar una pequeña variación. El Bar Oler Restaurant los espera, desde el mediodía hasta las dos de la mañana, en la primera cuadra de Pancho Fierro, en San Isidro. Anímese a visitarlo y disfrute de la experiencia. ¡Gracias!